Ella vive contigo, es tu amiga y es tu mujer Ella es tu esposa y es tu amante, ella es toda un cuerpo y él no le causa esa angustia No le hagas padecer, piensa que en algún momento, tu madre todo sabe porque es mujer Y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente de los detalles ¡Vamos! 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 Con ella le vale la comida a la cama Con mucha terratura, pero con mucha dulzura Porque ella merece y le gusta Acuérdate en el tiempo que era novio La llevaba a Salote, ¡epa! Sigue la llevando para que esa mujer no se fastidie Cambie de escenario, haz con ella el amor en la cama En el campo, en el carro, en la cocina, en el baño Cada rato la llamaban, con ella preguntaban Llamen de pastillas, sin motivo la celaban Ahora no puedes cambiar tu forma de tren Por ahí pidieron, ¡qué cosa tan linda! Pidieron, ¡qué cosa tan linda! Póntate el papel para que la gente vea que la mentira Pásalo para acá, pásalo para acá ¡Adiós! Pa, da, pam, pam, pum, pato ¡Pam, pam, pipo!